Oscuras noches Lo que ves ahora que pronto será solo historia Lo que hoy es tu tierra está ahora siendo destruida Lo que representa tu historia no están convirtiendo en una mierda El grito de nuestros muertos no recuerdan su sufrimiento Tal vez que nuestra nación está muriéndose con el tiempo Todo está totalmente perdido Por tuyo tu sangre, tu honor y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor Es por tu nación Antes de que sea demasiado tarde, antes de que caiga por el desagüe Los traidores nos están utilizando Tu nación Yor, 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 yor Todo está totalmente perdido Por tuyo tu sangre, tu honor y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor Es por tu nación Yor, 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 yor Yor, 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 yor Gracias por ver el video